¿Dónde? ¡Tracket! ¡Aba, tío! ¡Ahí! ¡Cuidado, cuidado! ¡Aba, tío, también! ¡Terminado! ¡Ay, tío! ¡Aba, tío! ¡A la izquierda! ¡Aba, tío! ¡Aba, tío, uno! ¡Aba, tío! ¡Ahí, bro! Me cago en la puta, mejor dime que me mate ya ¡Ahí vamos! ¡Está muerto! ¡Ya estoy muerto! ¡Ahí va a caer más gente que... ¡Ahí va! ¡Caese al techo, aquí! ¡A abajo! ¡Yo voy a caer aquí, yo voy a caer aquí en naranja! ¡Yo entro por la puerta grande, bro! ¡Ah, está para caerlo! ¡Automático, loco! ¡Nada, bro! ¡Se me va para caerlo! ¡Ah, sí que hay el aire! Verde han caído tres. ¡Me he comenzado a ayudar! ¡Belísimo! Trae un Gulag ¡Cabe un Gulag al frente! ¡Amenazas entreos! ¡Me encanta! ¡Eh, ante el Bobb, entiendo! ¡Ese tiene el Bobb! ¡Arriba! ¡Arriba donde ha caído el edificio! ¡De Gulag! ¡Sí, está aquí arriba mío! ¡Lo voy a escuchar! ¡Está aquí arriba! ¡Está aquí arriba! ¡Joder! ¡Joder! ¡Si te iba a rematar! ¡Nada! ¡No te quiero Inter! ¡La próxima vez ni te remato! ¡Qué mierda! ¡Mierda! ¡Me he pillado! ¡¿Te dijiste Inter?! ¡A dos derechas! ¡Hay gente por allá! ¡Hay dos, eh! ¡Hay dos, eh! ¡No hay dos! ¡No hay dos, amigo mío! ¡Cala! 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 ¡Entra otro! ¡Aaah! ¡Otro más! ¡La puta madre! ¡Aah! ¡Querían tirar, dude! ¡Justamente puse la Grimor, eh! ¡No puse el Trófim, por dicho! ¡Tampoco eran buenos! ¡No eran malos! ¡Es hora, soldado! ¡Los romp! ¡Mierda te digo! Te da por... ¡Derecha! 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 ¡Dame una placa! ¡Te va a comprar placa! ¿Quién no lleva? Se dispararon, ¿no? ¡Si, si, si! ¡Por aquí! ¡Está bien, lo sé! ¡Eso tipo ahí me dice que lo ahí no es bueno! ¡Bruh! ¡Bruh! ¡Déjame! ¡Yo soy malo! ¡Toma! ¡Lo vi que algo! ¡Cállate, Yosa! ¡Yo no me partí las piernas! ¡Pero yo la gané! ¡Yo la gané! Así que da igual ¿Quién me llevo mi hamburguesa? Que es el Castillo Franco Yo me llevo el Franco, el Swiss Y los Revolver Había gente naranja En seguro Si, nos apuntan Cracket Cuidado Cuidado Ah bueno pues Te quedas en mi lobby Queda uno mas Hay que hay otro Tanto Capido Que el lobby Quiero estar el lobby No amigo Intel aguanta Estan en la montaña Uno mas en el rio Aguanta Intel Uno 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 Por aquí Por aquí Hay dos Aguanta Intel Cracket Intel Esta cracket Otra derecha Otra derecha Me mata una Me mata Un nivel 4 tío Me mata el puto Sinchan Me cago en la puta Te mato un nivel 4 Intel que lamentable te dejas sentir Que lamentable Darle un abrazo Lamentable tu que solo la has crackeado Tienes que era batido Yo estoy acostumbrate lamentable Ya que si no nos podemos espiar armas Por esa parte estamos cabidos Federico Wilson Federico Federico hostia Me lo comi Yo sabia Arriba en la montaña No lo veo Arriba en la montaña Sin balas Bueno lo acabo de ver Si lo acabo de ver Arriba en la montaña Sube 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 Cracket Abatido 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 Te metes para aqui Voy 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 Estoy llegando voy 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 Aguanten Has sido muerto yo Dormiamos Ya me ha mori yo Como un inverso No tío Abatido Era solo uno Me salvo me salvo me salvo Me salvo Venga por mi Edu Era solo uno Venga ahí Ven corre corre No estoy muerto Ya esta muerto No estoy muerto No me duro No me duro Que es tío Edu Siempre igual tío Edu Joder Bro Joshua Hubieras visto mi cam... Y ya ahora voy a morir yo Porque no puedo subir Joshua hubieras visto mi cámara bro De verdad te lo digo No me ha dejado tirar Edu Me ha dejado tirar Edu Encima me roba el arma Jajajaja Jajajaja Robo Tira precisión encima, tío Voy a morir Ah, pues no es para ti Pues yo creo que lo tiro por el quinto coño, bro, porque por aquí no está A la izquierda se acaban de derropear Ah, tiro uno Tiene ataque aéreo Ahí, morado, no tengo ataque aéreo Tienen que saltar Tiene ataque aéreo Izquierda Uno por aquí Uno por aquí No le tengo ángulo Oh, eh Hola Hola, niño No sé de dónde Están súper spliteados Uno muerto por aquí en frente mía Sí, están un poco separados, la verdad Izquierda O sea, en izquierda O sea, en izquierda O sea, en izquierda O sea, tío Cuidado Cuidado Están en la casa del frente mío Voy, yo sé Uno sale No hay un muerto Cuidado Otro más atrás Quedan los cuatro de abajo Quedan los cuatro de abajo Los veo ya aquí Batido Tengo uno al frente mío Tengo uno al frente mío Tiene que entrar a la zona Tiene que entrar a la zona Hay una rata aquí detrás de las gradas Y detrás del coche otro, ¿no? Sí, lo veo Si viene para atrás ¿Veis? Sí, lo vi Ahí está Tengo uno al frente mío, bro Que lo pueden matar ¿En la casa roja? ¿En la casa roja? Sí, al frente mío Vale, espera Le voy a meter ahí Una bolita Es fastidioso era ese tío, bro Es muy intenso Y el otro agarra el coche A hacer no sé qué jugar Eh... Franca por izquierda A mi izquierda No va bien Aquí viene todo Los cabrones que venía ¡Va, tío, va, tío, va, tío! ¿Abajo o arriba? Abajo A la piedra, a la piedra Yo respiro Y por derecha al otro Éh He muerto No me queda, ahí está No me queda Venga, ahí no me falta Gracias por ver el video.